Me llamo Alberto Santos y trabajo en la Subdirección de Sistemas Aeroespaciales. Soy el Jefe de Operaciones del GSC, que es el Centro Europeo de Servicios de Navegación por Satélite, que está en las instalaciones de INTA en Torrejón de Arroz. Trabajo en el programa Galileo, al que muchos conoceréis como el GPS Europeo. Tanto la Unión Europea como el Gobierno español han declarado los servicios de Galileo como esenciales. De cara a garantizar la provisión de los servicios de Galileo, se ha definido tanto a nivel del programa completo como del GSC un plan de continuidad de negocio. Este plan está continuamente siendo actualizado en base a las medidas del Gobierno y tiene tres principales directivas. La primera es reducir al máximo la presencia en el centro fomentando el teletrabajo. La segunda, dividir el equipo de operaciones en dos grupos para evitar contagios cruzados. Y la tercera, formar a un equipo adicional de personas para que puedan operar en el centro en caso de que fuera necesario. Desde el GSC, os queremos mandar mucho ánimo al resto de compañeros de INECO, ya que tenemos que hacer de esta crisis una gran oportunidad para salir reforzados. Y recordar, en INECO nos quedamos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!